Alerta, Elon Musk justificó los despidos en Twitter. Como era de esperarse mis amigos, compañías como General Motors o Volkswagen han suspendido su publicidad en la red social hasta determinar cuál será el horizonte en materia de moderación de contenidos. Regálame tu comentario, muchas gracias por apoyarnos. Twitter pierde 4 millones de dólares al día, lo que justifica los despidos de personal, así lo aseguró este viernes su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk. Aunque no precisó el número total de despidos la prensa los ha cifrado en más de 3.700, lo que representa más de la mitad de su plantilla mundial, Musk los justificó en su último tuit, diciendo que no hay más remedio cuando la compañía está perdiendo esa gran cantidad de millones de dólares a diario. Musk ya había dicho que la compañía había tenido una drástica caída de ingresos, que atribuyó a una estampida de los anunciantes por culpa de grupos de activistas que supuestamente presionan a las empresas para retirar la publicidad. En cuanto a los empleados despedidos, que recibieron un correo con la terminación de su contrato en su correo pues las oficinas permanecieron cerradas. Por orden del propietario, Musk aseguró que todos los despedidos han tenido una oferta de tres meses de indemnización, lo que es un 50% más de lo obligado legalmente. Pese a esta oferta, algunos ya han denunciado a la compañía por despido improcedente, pues según las leyes laborales vigentes en San Francisco, donde está la sede principal de Twitter, un empleado debe recibir un preaviso con una antelación mínima de 60 días, lo que no se ha cumplido en este caso. En otro tuit anterior, Musk se refirió a las políticas de moderación de contenidos, que según él siguen absolutamente sin cambios, y añadió, contrariamente a lo que pueden leer en la prensa. De hecho hemos visto en ciertos momentos de la semana que disminuyeron los discursos de odio por debajo de nuestras normas anteriores. Cerca del 50% de la fuerza laboral se verá afectada por los despidos, señala un correo electrónico, que fue enviado a los empleados de Twitter que perdieron sus trabajos luego de la compra de la empresa por 40 y 4 mil millones de dólares. Y tú dime qué opinas al respecto. ¿Es justo lo que está haciendo Elon Musk? ¡Gracias!